que apareciste en mi vida y no sé si eres la mujer que amo o eres la mujer que amé estás jugando con mi mente y yo entre la gente sintiéndome algo diferente de repente yo ya se durmió otra vez la pobre está muy débil y cansada voy a acompañarla un rato no quiero que esté sola, no importa que esté dormida quiero estar al lado de ella gracias por venir amor claro me preocupa tanto don Ernesto está muy triste y esto le puede afectar al corazón tienes razón, pero que podemos hacer ese dolor no se lo va a quitar nada ni nadie por eso estuve de acuerdo en que no le dijeras lo de Daniel no hay que angustiarlo más pero ahora que estamos solas dime que te dijeron de Daniel como lo ven los médicos lo golpearon salvajemente incluso tiene afectados algunos órganos internos el médico que lo está atendiendo dice que que está muy mal y que en la mañana hará que que lo examine el neurocirujano no sabes cuánto lo siento pero ¿y Daniel está consciente? bueno, está dormido le dieron sedantes para el dolor y si despierto me avisarán Miguel y Vicky se quedaron con él me vas a morir me vas a morir solo una vez pensé en matarte desgraciada y eso me quitó el sueño te lo juro no podía dormir pero ahora si te lo ganaste desgraciada te lo ganaste así justamente así te quiero ver ver como los ojos te salen de las hormitas y ver como tu lengua está luchando por conseguir un poco de oxígeno desgraciada este es un espectáculo horrible horrible tu último espectáculo por haberte atrevido a engañar a Ricky Montana infeliz por eso te vas a morir ¿qué vas a hacer por esa arma? ¿vas a arrestarme? ¡Arrastame pues! te llego tu hora Ricky te llego tu hora tranquila Nadia eres una policía antinarcóticos ¿no es cierto? bueno cumple con tu deber leeme mis derechos y arréstame no no va a hacer falta esos trámites cárcel policía cadena perpetua no Amelia esto no es personal yo si te aborrezco porque me traicionaste pero como ya te dije tú eres una policía entonces quiere decir que crees en la ley tienes que respetarla así que vamos respétala ponme las esposas leeme mis derechos y arréstame yo me entiendo con mis abogados ¿quieres? Johnny siempre me decía que la justicia no estaba hecha para cobardes como tú él te conocía muy bien nos arruinaste la vida a muchos incluyendo la del Capitan Ares le quitaste a su mujer y a su hijo que no había nacido nos destrozaste la vida a muchos y la ley nunca nos dejó arrestarte porque tú te sabías cuidar muy bien maldito por eso precisamente por eso porque conozco la ley porque conozco mis derechos por eso te digo no cometas un error arréstame ponte de rodillas que te pongas de rodillas maldito o te quiebro a las mierdas no está bien tranquila Johnny y yo nos íbamos a casar teníamos sueños teníamos ilusiones pero en este momento no solo estoy pensando en mis sueños sino en todos los sueños que arruinaste maldito así que en nombre de todas estas víctimas y en nombre de Johnny voy a ser justicia no solo no solo no solo no solo no solo CC por Antarctica Films Argentina